¿Sabe quién? Ya, ya le voy diciendo, está en contacto con nosotros, pero todavía no va a estar en contacto con nuestra audiencia en directo. El propio Franco. El propio Franco Simone, que supongo que debe estar, supongo, ahora lo primero que le vamos a preguntar, obviamente en Italia, pero me gustaría saber si está en su provincia, en su provincia natal, en la provincia de Leche, que lo vamos a averiguar. Pero antes, lo que todos queremos, obviamente, aparte de conocer el presente muy activo de Franco Simone, con proyectos espectaculares de los que vamos a estar hablando, recordar, por lo menos en algunos minutos, algunos de sus grandes éxitos. ¿Le gustaría, María? Claro que sí. No, 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 no. No podrás faltar, no, cuando falte todo a mi arendo. Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor. Qué lindo, María, compilado, porque además, a Franco, que lo hemos tenido tantas veces, no solamente con su éxito Paisaje, con Río Grande, está bueno recordar estos otros temas, como tú, Permel, como Te Amo, y tantos otros temas. Claro, fue tan arrollador el éxito en el caso de Paisaje y en el caso de Río Grande, que a veces cuando lo recordamos, ya sea a través de presentaciones en vivo, de películas, bueno, solemos hacerlos con esos exitazos. Y además ahora lo estamos recordando permanentemente en la versión de Gilda. Es verdad. A través del trabajo de Natalia Oreiro, que por supuesto debe haber tenido noticia. Y yo creo que sí, porque... ¿Qué le parece si generamos un contacto directo? Ah, pero me encantaría tenerlo en vivo, en directo. La posibilidad de llegar desde nuestro estudio, desde Canal 10, hasta Acuárica del Capo, provincia de Leche, donde nació nuestro invitado, el propio Francesco Luise Simone. Ah, mire usted. Pero le decimos Franco. Le decimos Franco, Simone, bienvenido. Franco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué maravilla esta cosa, esta cosa técnica que permite estos contactos, así es, es algo milagroso. Gracias. Querido Humberto, yo sé que tú sigues cantando más que nunca, todos tus temas, te amo, ¿no? Cambiaste un poco, pero, ¿eh? Físicamente te encuentro un poco distinto. Estoy un poco cambiado, sí. Y María, María, María lo sabe que en Italia existen tantísimos temas con tu nombre. No, claro que sí, seguramente que sí. Con el nombre de María, sí. Muchas gracias. En la casa de María, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. La casa de María, ¿la conoces, no? Que es un tema que yo canto también. Exactamente. La casa de María. Exactamente. Sí, la conoces. Franco, ¿estás en tu casa, en la casa de tu familia, en el lugar donde naciste? En este momento, no, en este momento me encuentro en el, como hemos cenado, han llegado algunos sobrinos desde Roma, la capital, en la casa de mi hermana, entonces vine para saludarla y he cenado con ella. Estoy en la casa de mi hermana, Giuseppina, una de mis hermanas, tengo tantas. Perfecto. Por suerte. Pero el pueblo sí, donde yo he nacido, Acuarita del Capo. Es un lugar que se ve a través de uno de los materiales que ha registrado, uno de los temas de esta ópera, porque se ha hecho un video, un video a nivel internacional, que además ha obtenido el premio Roma de videoclip sobre las Tajate Salentinas. Letallate, sí, sí, letallate. Bien dicho ahí. Está donde se tomaba las pedras para construir la casa, es muy característica, tiene este color, algo amarillo, que es fantástico, es típico de nuestro panorama, y es acá, en el mismo pueblo donde yo he nacido. Entonces, la cosa rara que yo allá, cuando era pequeño, ayudaba a un tío mío que vendía los sándwiches, y yo lo ayudaba, vendía los sándwiches a los obreros que trabajaban allá, y ahora he vuelto para hacer probablemente el video más importante de mi vida. Estás con una actividad enorme con esta, ¿cómo podríamos llamarlo? Es una ópera rock sinfónica, pero además en donde has puesto música, donde has trabajado sobre el latín, una lengua que, bueno, muchos podrían decir una lengua muerta, pero que ha, de alguna manera resucitado a través de este trabajo que tuviste posibilidad inclusive de entregarle en mano propia al Papa Francisco. Sí, y fue muy emocionante. Digo que yo, cuando era mucho más joven, daba clases de latín. Para mí el latín es una forma de pensar, es una forma de vivir socialmente. Yo pienso en latín, no es una forma de decir, porque yo pienso que el latín es la lengua más perfecta que existe. Y deberíamos volver a estudiarlo, porque no enseña solo una forma de hablar, te enseña a ser preciso, a ser educado. Ah, mira el gran Papa, qué maravilla de Papa que ha enviado Latinoamérica a nosotros. Estamos agradecidos por este gran regalo. ¿Saben una cosa un poco rara que pasó? El día antes que eligiera Papa Francisco, yo decía que me gustaba que fuera un Papa de Latinoamérica y que se llamaba Francisco. No porque adivino el futuro, porque yo pienso, Francisco porque me gusta el santo, Francisco que es mi santo, pero no porque es mi santo, es un santo para mí perfecto, un santo que me gusta, el número uno de los santos. No es justo hacer el ranking de los santos, pero para mí es un santo no normal, un santo especial, San Francisco. Y de Latinoamérica yo decía que me gustaba un Papa de Latinoamérica porque yo pienso que Europa dio todo ya, de todo lo que podía dar, en el bien y en el mal. Entonces yo pienso que tenemos mucha esperanza en la ayuda que puede darnos tierras vírgenes como Latinoamérica, porque son bastante nuevas y no deben aprender todos los errores que hemos hecho nosotros. Desde nuestros errores deben llegar a enseñarnos a volver a la pureza original que hemos perdido. En este sentido yo digo deseo, espero que llegue un Papa de Latinoamérica y así fue, por suerte. Muy esperanzador tu manera de mirar hacia América Latina y muy reconfortante para nosotros que nos veas así. Es cierto, a veces uno siente que el continente europeo a través de muchos horrores y algunos grandes errores quedó como agotado, pero hay que confiar en la humanidad. Así que trataremos de compartir la responsabilidad, Europa y América también. Sin duda. Sí, sí, todo está bad matter. Es una cosa, habla, digo dos palabras para explicar de lo que habla, porque yo tomé la letra original del siglo XIII de Jacopone da Todi y habla del dolor de la Virgen frente a la cruz de su hijo. Pero para mí es como algo donde uno puede ponerse en la piel de la Virgen. Yo pienso que es como una exageración de nuestras inquietudes, de nuestra forma de vivir, que hoy tenemos tantas angustias nuevas, formas de vivir. A mí me gusta este siglo que estamos viviendo, pero sin duda hay cosas nuevas que pueden hacernos enloquecer. Entonces, cuando hablo de la Madonna, de la Virgen, de su dolor, es como hablar de la humanidad entera que busca una dirección, que busca algo preciso. Además, la figura de la Virgen es una figura que yo pienso que cualquier persona, hasta los que no tienen fe, es una figura de esperanza, una máquina de esperanza. Y una cosa que me gustó que digo, el director de la Orquesta, que estaba en un gran teatro italiano donde yo presenté un concerto, este Estaba Atmata, era el Teatro Valli de Reggio Emilia, en Emilia Romagna, él dijo que era la primera vez probablemente que él encontraba el sentido de la esperanza en el Estaba Atmata. Y me gustó esto porque yo sé que todo lo que hago normalmente, hasta cuando hablo de cosas melancónicas, tristes, pero pienso que sea fundamental que exista el sentido de la esperanza. Es realmente una maravilla verlo con la energía que siempre tuvo Franco para todos y cada uno de sus proyectos. Lamentablemente, y como se dice habitualmente en estos medios, no es mucho el tiempo que tenemos y son muchas las preguntas que querríamos hacerle. Yo quiero trasladarle una inquietud que me imagino muchísima gente que ve nuestro programa Vivila Otra Vez debe tener en este momento. Franco, tú sabes que aquí en el Uruguay hay un día que es el 24 de agosto, es la previa al feriado patrio del 25, la declaratoria de la independencia, que Uruguay entero vive una fiesta única que se llama la fiesta de la nostalgia, donde todo el mundo, pero todo el mundo sin importar la edad, salen a bailar, a recordar sus épocas juveniles, a bailar música que ya no se escucha hace muchísimo tiempo. Planteo yo, ¿podría existir acaso la posibilidad de que para uno de esos acontecimientos en donde todo el pueblo uruguayo sale a disfrutar, Franco Simón retornara aquí al Río de la Plata, más precisamente a Uruguay, y pudiéramos volverlo a ver con sus viejos y sus nuevos éxitos? Me gustaría, como digo yo siempre a toda la gente, a todos los amigos que me preguntan, ¿cuándo vienes? ¿por qué? Me dicen, por ejemplo, ¿por qué tantas veces a Chile y no a Uruguay? Yo hago el artista y no puedo manejar todo. Entonces, cuando me invitan, cuando están las condiciones posibles, yo vengo con muchísimo gusto, porque pocas veces vine a Uruguay, pero siempre fue cosa lindísima. La última vez, recuerdo, cuando canté en Montevideo, aparte del concierto, la gente, el público, fue fantástico. Recuerdo el encuentro con Graciela Borges, que me sorprendió. Sí, me sorprendió porque yo no sabía que estaba. Y estaba en el medio del público, entonces paré, y hemos pasado una noche juntos, una noche entera, haciendo, ¿qué cosa? Cantando, cantando, y cantando. Cortamos, cortamos el contacto. Cantando de todo. Esto se ha terminado lo de Franco, cortamos. Ahora, esto fue... Cantando divinamente. Franco, yo no recuerdo mal, esto fue por la década... No, 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 Graciela Borges fue dos años atrás. Ah, hace poco, hace poco. No, 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 yo me refería... Había, había, había ya hecho la película, la película Viudas. Ah, está, está, está. Era más acá. A propósito de película, estábamos diciendo de esta fantástica uruguaya que es Natalia Oreiro. Sí. Yo no termino de admirarla porque la película Gilda es una cosa que llega directo al corazón, al alma, y ella tiene una actuación digna de Meryl Streep, y cuando digo Meryl Streep para mí es la número uno mundial de la historia del cinema, y ella cómo sabe cambiar de escena a escena, sabe convertirse en una, en italiano decimos animales de palcoscenico, una, ¿cómo se dice, no sé en castellano? Una que sabe estar sobre el escenario, dueña completa del escenario, y además expresa esta fragilidad, cuando empiezo, por ejemplo, cantando mi tema, Paisaje, la primera vez cuando está el encuentro, ¿no?, con el productor, y canta de esta forma expresando la timidez, la fuerza de una mujer frágil, que pero yo pienso que es importante para la historia del feminismo mundial también, porque la primera vez que yo escuché Gilda no me di cuenta de su valor, sinceramente. Después aprendí, porque una mujer tan frágil que hace, que sigue como una misión, ¿no?, su trabajo, su fuerza, y expresa todo lo que expresó con su elegancia que no era muy… era bastante distinta de lo que era el mundo de la cumbia, ¿no?, me parece, ¿no?, de lo que conozco yo del mundo. Y ella llegó con todo… esta es la forma de feminismo, yo pienso que es ideal, porque llegó a ser protagonista, completa protagonista, y el hecho que ahora tenemos una película entera que nada de ella es la prueba, pero sin perder nada de su ser femenina en la forma más profunda. Entonces, excelente Natalia Orreiro. Me gustaría conocerla, todavía no la encontré. Bueno, tengo una relación telefónica muy linda con Natalia Orreiro, con Lorena Muñoz, la directora La directora de la película. Bueno, Franco, vamos a hacer así. Humberto se pone a trabajar para generar el espectáculo para que tú vengas. Exacto. Y yo me pongo a trabajar para que te encuentres con Natalia Orreiro, y hacemos todo eso aquí en Montevideo. ¿Te parece bien? Y cómo no, y sería lindo cantar Paisajes Juntos. Bueno, yo… Yo recuerdo, mi queridísimo Franco… Este hombre es demasiado bueno. Por el 91, 92, no sé exactamente el año, pero en un canal en Buenos Aires, en Canal 13, en Estudio 13, que te presentó un joven y talentosísimo conductor uruguayo que hacía ese programa en el que te llevaron Héctor Caballero y Rubén La Rosa, y yo te escuché en el camarín que tú estabas preparando la garganta y decías una cosa tipo… Esa decisión absurda de entregarlo todo, hemos de considerarla y empezar de nuevo. Al amor abandonarse sin pensar en nada, pues estábamos perdidos, hemos vuelto a encontrarnos. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú… ¡Qué bien, bravísimo Franco! Un abrazo enorme a la distancia. Muchas gracias Franco, gracias por la paciencia y el don de gente, porque ese sinvergüenza, presentador, es el propio Humberto con H. Una cosa que ustedes no saben… Tengo que decirla… A ver… No soy, no soy muy alto… Ah, no, no preocupa. Acá lo que le preocupa a Humberto es que seas chueco. No, porque… Porque he visto… Cuando han hablado, si yo soy un gigante… No, no soy un gigante… Soy… No tengo este defecto… Muy bueno, qué sentido del humor. Un abrazo, eh. Encantado, absolutamente sedultor. Muchísimas gracias. Ya, ya, ya. Un honor para nosotros. Qué bien, qué maravilla. Realmente muy interesante, muy interesante. Y bueno, y esa mirada sobre una Latinoamérica que todavía es joven y de la que se espera tanto a la hora de ideas nuevas y, bueno, y quizás, por qué no, de ayudar a lo mejor de la humanidad. Y yo le digo que esa locura que se me ocurrió tirar de lo de la noche de la nostalgia… ¡Ay, anda con plata en el cinto de Vargas! Cualquier momento se me convierte en productor de espectáculo… Yo le explico que Franco Simón, en una noche de la nostalgia, eh, necesita un lugar grande. Hable con ese amigo que usted tiene que lo ha contratado tantas veces y que supo tener hotel y otras cosas más. Sí, sí, sí. Y no quiero dar detalles, pero debe estar escuchando. O sea, hacemos así. ¿Aquel es el del hábito? Exacto. ¡Cena show! Ahí está. Hacemos cena show. Plato fuerte, Franco Simón. Y… Previa con Humberto de Vargas porque… Algo hay que facturar. Yo le prometo que no canto. Le prometo que no canto, pero consígame una buena mesa. No, ni que hablar porque va a estar muy bueno. Veo que tiene muchos temas y además mucho para compartir y dialogar con la gente. Creeper de Vargas… Si. ¡Suscríbete al canal!